Hola, soy Leopoldo Armesto y en esta presentación os vamos a explicar algunos de los componentes básicos de electrónica dentro de lo que es la presentación del curso de internet de las cosas. Mirad, este es el guión de la presentación en el que os vamos a explicar algunos de los conceptos básicos de electrónica como tensión, la corriente o la resistencia. Os explicaremos o introduciremos algunos de los componentes más básicos como son las resistencias, los condensadores y las bobinas y luego pasaremos a los semiconductores como los diodos, los transistores, diristores y triax y su importancia un poco dentro de lo que es el mundo de la electrónica. Luego os explicaremos cómo trabajar con los interruptores y los pulsadores, los potenciómetros y los principios de funcionamiento de lo que son los leds y los leds rgb, así como de los relés. Mirad, en electrónica tenemos tres conceptos o tres definiciones básicas y fundamentales, lo que es la tensión o el voltaje, que es la fuerza en definitiva eléctrica que conduce la corriente entre dos puntos. Digamos cómo de fuerte empujamos esa corriente. La corriente en concreto es el cambio de carga eléctrica, el cambio de flujo de la carga eléctrica, es decir, cómo se van moviendo los diferentes electrones a lo largo de nuestro circuito, con qué velocidad se está moviendo básicamente. Y la resistencia es la tendencia que tiene un material, por lo general, a resistir a este cambio de corriente. Como veis la figura representa muy bien el concepto y por eso la utilizo aquí, porque me gustó bastante desde el punto de vista de que, bueno, pues el voltaje es la fuerza que la empujamos, la corriente es esa carga eléctrica y la resistencia la que evita o que impide el paso de esa corriente. Bueno, en electrónica tenemos algunos de los componentes más básicos como son los resistivos, ahí tenéis alguna de las imágenes típicas de algunos componentes resistivos, como por ejemplo son las resistencias, los potenciómetros o una LDR, componentes capacitivos como son condensadores, por ejemplo, que los utilizamos normalmente para acumular cierta energía, o pulsadores táctiles o incluso las pantallas táctiles. Los componentes inductivos como son las bobinas o los relés o los motores, normalmente estos dispositivos los utilizamos porque tienen la capacidad de traer electromagnéticamente gracias al campo magnético que se genera, y los semiconductores como son por ejemplo en este caso los diodos, los leds, los transistores, los triacs o incluso los circuitos integrados, que estos componentes son más complejos en general y permiten regular el paso o no de la corriente, ya no son pasivos como el caso de la resistencia, y entonces permiten regular el paso o no de la corriente en función de una serie de condiciones. Bien, dentro de lo que es electrónica también tenemos un dispositivo especial que vamos a trabajar con él, lógicamente que es el microcontrolador, es un dispositivo programable y va a representar el cerebro de nuestro dispositivo inteligente y es lo que vamos a, en definitiva, a programar. Luego simplemente, bueno, pues algunos de los conceptos, normalmente hablamos de prototipo a una placa en la que dispone de todos los componentes básicos y necesarios para poder realizar un modelo experimental de un circuito electrónico, es decir, normalmente hablamos de protoboard o el montaje de un prototipo o lo que sea a través de una serie de componentes de forma experimental, pero luego hablamos normalmente de placa cuando ya tienen todos los componentes integrados y soldados en la que, bueno, pues esta placa la podemos conectar componentes o sensores a ella o podemos, esta placa puede ser conectada a otra placa, como por ejemplo una placa de desarrollo. En electrónica tenemos dos tipos de alimentación, fundamentalmente, lo que sería la corriente alterna y la corriente continua. La corriente alterna es una corriente con aspecto seriedad, es una corriente en la que, una onda en la que varía su tensión, de forma que, bueno, pues la magnitud y la dirección van variando periódicamente y la ventaja que tiene principalmente es que es fácil de transportar sin pérdidas significativas de energía. Mientras que la corriente continua, normalmente la magnitud y la corriente se mantienen constantes y es mucho más sencilla de trabajar, pero sin embargo, pues no podemos transportarla de forma sencilla, ¿vale? Luego, desde el punto de vista de las fuentes generadoras de energía, normalmente trabajaremos con la red eléctrica, pero bueno, pues en nuestros dispositivos podemos tener, por ejemplo, energía fotovoltaica a través de paneles solares o química, por ejemplo, a través de las baterías o, bueno, pues ya energías lógicamente más complicadas de trabajar con ellas, al menos para el tipo de proyectos que pretendemos plantear, como por ejemplo, la geotérmica, la nuclear o la eólica. Bien, lo que es las resistencias se utilizan en muchos tipos de circuitos electrónicos, prácticamente en todos los circuitos electrónicos vamos a encontrarnos con una resistencia y nos va a permitir limitar lo que es la corriente o adaptar el voltaje en una parte de nuestro circuito. Se basan en la ley de ohm, que básicamente lo que está diciendo esta ley de ohm es que la resistencia es el voltaje dividido entre la intensidad y se mide en ohmios. Los condensadores se utilizan para almacenar carga eléctrica y pueden utilizarse, por ejemplo, para suministrar picos de corrientes a determinados circuitos integrados o también para la implementación de filtros. En continua, un condensador, es decir, cuando trabajamos en corriente continua, se comporta como un circuito abierto. Las bobinas, sin embargo, lo utilizamos para generar fuerzas electromotrices, para que suceden cuando cambia el flujo de la corriente y las utilizamos también a veces como filtros y en continuo se comportan como si fueran cables, es decir, como si no estuvieran. Los diodos son unos elementos, unos componentes especiales que lo que están fabricados a base de dos tipos de la unión de dos tipos de semiconductores, son unos materiales que lo que disponen una serie de impurezas que lo que hacen es que tienen, el tipo N tiene una carga negativa, el tipo P tiene una carga positiva y su unión, que es lo que aparece aquí, ¿vale? formaría el diodo. Es un dispositivo cuya característica principal lo tenemos que ver como de la siguiente forma, en el momento que aplicamos una corriente, una corriente mínima, normalmente 0,7 si son de silicio o 0,3 de germanio, aplicamos una tensión mínima, el diodo empieza a conducir corriente, porque aquí se genera una especie de barrera en la que la carga electrónica permite transportar la carga electrónica de un lado al otro, ¿vale? Entonces, esta tensión mínima es la que necesitamos para poder superar esta barrera, ¿vale? Sin embargo, si la corriente la hacemos circular en sentido contrario, esta barrera actúa de muro e impide circular la corriente, de forma que esta corriente de aquí es muy, muy, muy pequeña y prácticamente despreciable. Hay un límite en el que se llama Zener, en el que, bueno, este tipo sucede una especie de avalancha y esto utilizamos a veces, este tipo de diodos son especiales que los utilizamos para estabilizar un voltaje, por ejemplo. Los transistores, por ejemplo, están los de los BJT y los modfets, ¿vale? Normalmente los utilizamos para amplificar una señal o para conmutar, en este caso. Si lo queremos amplificar, lo que hacemos es que una diminuta corriente, normalmente aquí en lo que sería la base, aparece como proporcionalmente una gran corriente en los otros extremos, ¿vale? Lo que sería el colector y el emisor en este caso, ¿vale? Eso sería como un amplificador de señal, pero normalmente también los vamos a utilizar para la conmutación, es decir, que lo que hacemos es que permitimos el paso o no de corriente si inyectamos una corriente a través de este terminal. El BJT tiene tres capas de materiales semiconductores, ¿vale? Los encontramos con NPN o PNP, en función un poco de sus características y luego los modfets son, digamos que funcionalmente son similares a los BJT, sin embargo, no funcionan por corriente sino aplicando una pequeña tensión en la puerta que lo que permite es circular la corriente entre lo que le llaman el source, ¿vale? O la fuente y el drenaje que es el drain. Luego por otro lado tenemos lo que son tiristores y triax, son diodos que se pueden controlar por corriente de forma que en el fondo lo que permiten es permitir el paso de la corriente siempre y cuando disparemos o apliquemos un pequeño voltaje sobre la puerta que sería esta parte de aquí. Entonces, para interrumpir la corriente, para que deje de volver a circular corriente lo que tenemos que hacer es eliminar, en este caso, la corriente entre el ano y el cátodo, que esto sucede normalmente cuando una onda en alterna pasa por cero y el triax, ese sería el tiristor y el triax es un doble tiristor que lo que permite es tanto para corrientes en una dirección como para corrientes en la otra dirección. Luego los pulsadores los encontramos en muchos circuitos electrónicos y lo que nos van a permitir es abrir o cerrar el paso de la corriente como veis aquí, ¿vale? Y entonces simplemente aquí, pues bueno, pues como podéis imaginar, pues bueno, disponen de un pequeño vástago muchas veces con un muelle que nos permiten accionar lo que es el propio interruptor y sí que es importante que conozcáis lo que son los polos y los circuitos porque a veces en función de sus características pues tienen un solo polo que es una señal de entrada, digámoslo así, ¿vale? Una vía de entrada o tienen doble salida, ¿vale? Como veis aquí, por ejemplo, o como veis aquí, que con una única entrada podemos conmutar entre dos salidas o podemos tener doble entrada, ¿vale? Esto es lo que le llaman el SPST, SPSDT y demás, ¿vale? Normalmente en función un poquito de las características del interruptor, pues podemos encontrar los que tienen algunas, algunos que están normalmente abiertos u otros normalmente cerrados. Los potenciómetros son unas resistencias variables que vamos a poder modificar su posición de su eje, normalmente lineal o rotatorio, ¿vale? Y que dispone de tres pines en la que el pin de medio normalmente es el que nos modifica el valor de la tensión que aplicamos a los extremos y lo vamos a observar como una señal analógica que varía en función de la posición. Los leds son unos diodos especiales que emiten luz y que, bueno, pues básicamente es importante la polaridad, como los diodos, como hemos dicho, el paso de la corriente sólo circula en un sentido y los podemos encontrar con múltiples formas, colores y tamaños. Los leds de colores o RGB son simplemente tres leds conectados, de forma que la luz es aditiva y combinando la intensidad de corriente que pasa por estos leds podemos generar diferentes tipos de colores con este tipo de leds. Y finalmente lo que sería el relé, en el que, bueno, pues el relé lo que nos va a permitir es un interruptor pero que se controla a través de una bobina, ¿vale? Al igual que los interruptores, pues los encontramos con diferentes tipos de circuitos y la ventaja que tienen los relés es que los relés es que nos van a permitir manejar corrientes más elevadas, por ejemplo, para activar una luz de una lámpara. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente presentación.